Si nunca has cortado o cocinado una alcachofa, este video es para usted. Le vamos a enseñar como cortar la alcachofa y cocinarlo en dos maneras. Debes comenzar quitando algunas de las hojas por la base y cortando la parte superior un tercer hacia adentro. Ten cuidado a manipular las alcachofas porque tienen puntas afiladas en las hojas. Así que van a querer acortar las puntas de las hojas con tijeras de cocina. Luego retire la capa fibrosa externa del tallo para revelar el interior verde más raro. El tallo es la continuación del corazón que es bueno comerlo, pero solo queremos cortar el extremo. Lávalo bien con agua corriente asegurándose de limpiar debajo de las hojas. La primera forma es que puede cocinarlo al vapor. Debes cocinarlo al vapor durante unos 20 a 30 minutos dependiendo del tamaño de la alcachofa. Sabes que está listo cuando puedes cortar fácilmente el tallo con un tenero. Una vez que está frío como para manipularlo, puedes pelar todas las hojas. Ahora las hojas se pueden comer. La parte que quieres comer es la pequeña parte blanca de la base. Así que puedes poner un vinagreta o tu salsa favorita o un poco de sal y pimienta. Ahora para llegar al corazón, que es más común que se coma la gente, sigue pelando hasta que llegues a lo que parece un área muy brilloso llamada choc. Se llama así porque alguna vez se pensó que te agorarías si comías esto. Pero no es algo que quieres comer, así que puedes simplemente desecharlo con una cuchara. Y lo que te queda es el corazón de la alcachofa. Ya está listo para comerlo como está. Picarlo o ponerlo en una ensalada o ponerlo con limón y sal y pimienta. La segunda forma de disfrutar las alcachofas es hacerlas en el horno. Comienza cortando la alcachofa por la mitad. Las alcachofas se oxidan muy rápido si pones un poco de limón para evitar que se pongan marrón. Rocía un poco de aceite de oliva y un poco de sal y pimienta. Colócalos en una bandeja de hornear y hornea durante 30 minutos a 400 grados. Así se comen las alcachofas frescas. Espero que puedas intentar cocinar una alcachofa si no lo has hecho antes. Gracias por ver el video. Nos vemos la próxima vez. ¡Gracias! ¡Gracias!